Si que es difícil hacer videos y verlos cuando los escriben en texto Pero bueno, hola compañeros En esta ocasión les voy a mostrar como crear USBs boteables Con varias distribuciones de Linux en Ubuntu 10.10 Bueno, esta aplicación funciona tan bien En Ubuntu 11.4 y Ubuntu 11.10 Yo la hago en esta ocasión en Ubuntu 10.10 Porque es el que traigo aquí en mi laptop Y pues quise hacer un video para ustedes Bueno, la aplicación se llama Multisystem Multisystem Y lo pueden descargar desde su página oficial pendrivelinux.com Por aquí hay un paso El primer paso para instalar Multisystem Que dice Download Que le dan clic en esa parte Y les va a descargar un .tar.bz2 Como este Dentro de ese paquete viene el archivo instalador En .sh de Multisystem Que aquí yo lo tengo Es como este Entonces simplemente dan doble clic Y le dan en ejecutar una terminal O ejecutar De lo cual, de las dos maneras se instala Desapidir su contraseña Muy intuitiva la instalación Y se va a instalar Entonces aquí en menú de Ubuntu Accesorios Viene Multisystem Le damos clic en abrir Y se va a abrir la aplicación Multisystem Esta es la interfaz principal de Multisystem Y bueno Antes de empezar a hacer cualquier cosa Tenemos que tener Algún par de requisitos El primero Tener una USB La cual sea capaz de almacenar Los sistemas operativos Que queremos que tenga Esa USB boteable En este caso yo tengo una Que me la vendieron de 8 GB Pero nada más tiene 7.2 GB libres Aquí está Y ya tengo los ISOs De las distribuciones Que quiero yo meter ahí En la USB boteable Tengo Linux 1012 Ubuntu Snow Y Moon OS 4 Aquí solamente voy a meter Un par de ellos en la USB Para que no sea tan largo el video Y bueno Entonces lo primero que hay que tener Es la USB Aquí está Aquí está para refrescar Si no se la reconoce La USB la primera Refrescan Y aquí está la USB Como sé que mi USB que quiero Es la que está aquí Es muy sencillo Aquí dice que el dispositivo Es La Diagonal D Diagonal SDB1 Para que lo sepan De una manera sencilla Le damos a la Click derecho De la memoria USB que queramos usar Como USB boteable Este Formatear Y aquí les va a decir Formatear Del volumen Y aquí viene SDB1 Ok Yo lo voy a cancelar Y así es una manera sencilla De saber que USB Estamos utilizando Una vez que hayamos seleccionado Su USB Le damos click En aceptar Dice Por favor confirme Group 2 Instalación En volumen Diagonal D Diagonal SDB1 Aceptar Ok Lo que hace esta aplicación Es que instala un group Para botear Los sistemas operativos Que queramos Dentro de su USB Yo hace un momento Hice unas pruebas Con 5 sistemas operativos Los que tengo aquí Incluyendo Pupi Linux Y Ubuntu Ubuntu 10 11.10 Este Ya vamos Voy a utilizar un par de ellos Para hacer rápido el video Y bueno Aquí tengo yo Multisystem La aplicación Ya como tal Lo único que hay que hacer Estando en esta parte Para hacer más corto el video Porque vienen Varias menús Este Es situarnos Sobre la primera pestaña Que es MS Y aquí dice Arrastrar el ISO O también la IMG Ok A esta parte Aquí donde está Parpadeando el El cursor Ok Entonces teniendo nuestros ISO Simplemente los arrastramos Por ejemplo Voy a instalar primero MoonOS Tomo el ISO Lo arrastro Hacia La parte que les mencionaba De arrastrar Y ya va a empezar A instalar El ISO En la USB Aquí viene El porcentaje La transferencia De megabytes por segundos Y el tiempo restante Ok Si les pide contraseña Se la ponen Ok Si les va a pedir Contraseña Yo ya la tenía puesta Pero a ustedes Si les va a pedir Contraseña Se la ponen Su contraseña De inicio de sesión Porque me han preguntado ¿Cuál es la contraseña? La de root Es la de inicio de sesión Entonces esperamos Un momento a que lo instale Ok Espero que no se alargue Mucho el video De todos modos La aplicación que les muestra Lo que van escribiendo Como esta se llama Screenkey Ok Accesorios Screenkey Lo malo que cuando Si quieren hacer videos Con ella A pesar de que No lo recomiendo Porque no me gusta Ver videos Ni hacerlo Es que En la terminal También Escribe la contraseña También aparecerá La contraseña Ok También La contraseña Que ahí tengan Les va a aparecer Ok Para que tengan Cuidado ahí Entonces yo La voy a desalivitar De este lado Salir Ok Y bueno Ya está copiando El ISO Ya va a 70% Y bueno También aprovecho Para que Visiten mi blog Ubuntrix Linus Punto Blogspot Punto com Y mi canal De youtube Youtube Punto com Diagonal User Diagonal Super G NSI Gracias por Sus visitas Sus comentarios Gracias Gracias por todo Ya cumplimos Poco más De un año Con el blog Y pues Seguiremos Todo Este 2012 Echándole Videos De linux Y pues De lo que Ya conocen Bueno Ya terminó De Instalar El ISO Dentro de su USB Para hacerlo Utilizarlo Como instalador O como live USB Y está actualizando El group El group Que instaló Lo interesante De esta aplicación Es que instalar Un group Dentro de la USB Para botear Todos los sistemas Operativos Que le vayamos A poner Para botearlos Instalarlos O utilizarlos Como live USB Les mencionaba Entonces Está actualizando Y ya terminó Entonces Aquí ya aparece MoonOS Una distribución Basada en Ubuntu MoonOS 4 Ya está dentro De la USB Entonces voy a arrastrar Una segunda distribución Por ejemplo Linux Mint 12 Arrastro Igual va a abrir Una terminal Se les pide Contra señas Se la ponen Repito Y va a empezar A copiar Ese ISO A la USB Para botearlo Desde la misma USB Cuando iniciemos La video Desde esa USB Precisamente Entonces no voy a mostrarles Como botear Desde la USB Porque tendría que grabar Porque tendría que grabar Con una cámara de video Y se haría el video Muy largo Pero ya saben Una vez terminada La USB Que le instalen Todos los sistemas Aperativos que quieran La ponen en su computadora Arrancan su computadora Desde su USB Y les va a aparecer Un group Ahorita les voy a mostrar Que group Tiene Porque tiene un Simulador De ese group La aplicación Esta de Multisystem Entonces El ISO Que tengo Del Linux Mint Es el DVD Entonces pesa Un poquito más Esperemos que no Nos lleve mucho tiempo Entonces Igual Aprovecho Para Decirles mi blog Que encuentre mis videos En otros lados Por lo menos Para que sepan De donde vino Ya que mis videos Tienen licencia Creative Commons Compartir Igual Dando crédito siempre Entonces UbuntrixLinux.blogspot.com Y Youtube.com Dagonal User Dagonal SuperGNSI O busquenme también En Youtube Como UbuntrixLinux Ahí aparezco yo Con algunos videos Que Esos de ustedes Han tenido Muy buen Éxito Para los temas Que presentamos ¿No? Software libre Y Bueno En el blog Les dejo La descripción Del En el blog Les dejo El link A pendrivelinux.com Y también Por si hubiera Problemas Con las versiones Les dejo La página oficial Ahí está La aplicación Es libre Les dejo La que yo Estoy utilizando Por si Pasa que alguna Versión Dejo de funcionar O ya tiene Errores Etcétera Les dejo La que yo estoy Utilizando También Pesa muy poco En Ubuntu One Como siempre Dejo ahí En la sección De aplicaciones En el blog Todo alojado En Ubuntu One Aquí ya lleva Más del 77% Y va Ya les he mostrado También en videos Anteriores Como hacer Uses boteables Tanto en Windows Como en Linux Aquí ya a veces Utilice Ubuntu Esta es otra opción Pero Multisistemas Por eso La aplicación Se llama Multisystem Para instalar Varios Distribuciones De Linux En una misma USB Claro Siempre y cuando La USB Tenga la capacidad De Gigabytes O megabytes Para soportar Tantos sistemas Operativos Como queramos Les repito Yo instalé Hace un momento Cinco Estos tres Y además OpenSUSE Les mencionaba Y Ubuntu Ubuntu Once Punto 10 Que ya terminó De instalar También Linux Mint Estás Actualizando el Groove Haciendo sus ajustes Horrándonos Mucho trabajo De teclado en terminal Aquí hay un video Un poquito Largo Pero quería que Vieran todo el proceso Para que hubiera Menos Preguntas Y bueno Aquí están Moon Oz Y Linux Mint Yo creo que con esos dos Es suficiente Y bueno Aquí hay dos botones Probar en Virtual Virtual Bots Y probar En Que Moon Es para Solamente para hacer La muestra Probar en Que Moon Clic Ahí está haciendo Sus verificaciones Está haciendo Unas simulaciones Como un emulador Muy parecido A Virtual Bots Entonces Va a votar Desde la UCB Este Este es el group Que a ustedes Les va a aparecer Cuando lo arranquen Desde su computadora Ahí tienen Moon Oz Y Linux Mint Linux Mint Ok Todos los que Ustedes instalen Así les va a aparecer De esta manera Este es el group Que utiliza Puedes pulsar la UCB La voy a sacar Y la voy a volver a meter Y el icono De la UCB Cambia por este Multisystem Así ya podemos Darnos cuenta Que es una UCB de multisystem Para voltear Para los sistemas operativos Y dentro de ellas La abre como carpeta Tenemos la carpeta Que permite el boteo Donde se encuentra El group Etc Y los ISO Que en este caso Que en este caso Que en este caso fue Linux Mint Y Moon Oz Ok Bueno compañeros Eso era todo Gracias por sus visitas Al blog A los videos de youtube Youtube.com Diagonal User Super GNSI Y Ubuntrix Linus . Blogspot .com Ok Gracias compañeros Y Adiós Adiós